Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza Para pedir cerveza ¿Quién es este re concha de su madre? Creo que es mi cliente Creo que sí, ¿no? Municipal 2, Armartí 1 Puta madre Oye, este es un imbécil, mano Puta pobrecito Puta madre ¿Qué hace este pelado de mierda acá? Este sí es demasiado, papi ¿Qué es esto? ¿Qué es este cabeza de pinga? Rata gigante, asusta campesino Ni cagando en sus ratas Ni cagando Eso es una ardilla, huevón Eso parece una ardilla Rata, ardilla, marsupial, lo que sea Oye, es rata Rata gorda, gigante Rata gorda, gigante, huevón No se supondría que vos tendrías que ladrar Porque esto está en contento Ni cagando Que es esa mierda Puta Puta, ahí sí me cagaste, ¿eh? Ya escucha Ahí está el asesino de pie oye Queremos de asesino de Viehuevés ¡Llril! Ah, coche de fumar Mujer Perra me está haciendo pensar en otras cosas Mujer con arcada que mierda es esa huevada papi porque piden este reto no sean pendeos quien chucha pedió este reto ya son imbéciles ya listo listo oye que estas haciendo su vomito que me destripas al muñequito burro oye que tienes ahí muéstrame quiero ver maybe that's right every little thing I do oye 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 quítate tú jajaja 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 domingo de delivery un momento de oro jajaja 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 este me pasa sus huevadas que mierda a lo largo de mi vida siempre las placas me dicen que chévere te vistes o que chévere que hagas esto o sabes que eres diferente me gusta esto de ti a otras personas les parece de whatsapp o feo puta que no sé combinar no conozco teoría de colores soy muy asimétrico no sé más cosas es que obviamente te van a decir eso porque son serranas y no saben de moda pi 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 ¿él es de beca? ¿él es de beca? ¿él es de beca? ni cajando aso igual le voy a echar porque la beba no me he tirado ya no les hagas caso a esos cholos apestosos y tú solo invitame que te vayas callo huevo no te pones ahí a llorar porque no te he invitado al papi no huevo que no me pegue y huevo no este gallo en chico y huevo el acariciado con su puño nomás usted es como mi interpreto en todo la máscara es porque va a bailar la diablada al estense la diablada no que así es ahora papi de las cariñosas no batedia bueno serranita agradecele al serrano veilla recupérate espero que no te quede marcada la cara chola de miel gracias todo lo que tuve que hacer gracias este me dormí a ver manda fotos puta madre que mira ese cabezón enfermo es la exe también ya llevo la vida entre este payaso que ríe por fuera y llora por dentro mis amigos verán sufrir pero no saben que estoy destrozado de amor cernet jacquiro payasita cierto que estas vendiendo turrones enviame 4 penetrator payasita quitate ese pantalon queremos ver tu culo malakai sigue cocinando payasita no te molestes pero la leña distinguida dama carlanga saque ahora el lomo saltado usuriaga ya lo quemaste de nuevo sebastián como no estas gorda chola de ema ardi esa panza parece de preñada ctmr mejor anda poniéndote en forma que luego tu cholo te puede cambiar por una joven jajaja mapa chinga a achola de mierda cociname carajo que las mujeres solo sirven para cocinar y cachar concha de tu mare mototaxi tico tanta huevada para que hagas arroz con huevo concha tumare a verdad solo sirves para cachar yey jesuki señor cocina pan con caca señor cocina pan con caca señor cocina pan con caca jajaja que jugaditos mierda Estudios recientes revelan cómo están a la voz de Nicatábal Verán esos relatos de guardia española que estudiaban en su celda Y bueno, ahora que estás soltero Te recomiendo que le pagues las letras aquí a ti ¿Quién te ha dicho que estés soltero de recuenta de su madre? Todavía he sido con la puta esa de... Y encima lo cortan, ¿no? Habla, ya le pague el dibujo, que... Puta de su madre Le voy a mostrar ya Ya le pague a Ivo, huevo Ivo, Kakabosky, Beja Ahí está, hermano Le pague a papi ¿Cuándo le pague? El día de ayer, papi A la una... No, hoy día A las dos de la madrugada, hermano Joder, huevo Ahí está, hermano Puta de su madre Mano Si es cierto, si es cierto que pagó ese día Pero después de tanto que le ha hecho ahora ¿Yo? Naturales La gente cree que van a ser naturales Gente, si quieren ver tetas naturales No sé, váyanse a ver a la payasita Con sus tetas al ombligo No a mí ¿Qué estará hablando mi cosita? Uy, mira, se quiere meter como si fuera su viejo Mira Al ombligo Se quiere meter a su bolsita como un cangurito Mira Puta, qué gozo, huevo Sí, no, es que habla grueso, pedes A eso me refiero Antes de la que es hombre Para la hueva Y cuando Porky empiece a botar Nunca más lo vamos a ver por la calle Ya está, muchachito Sí, por favor Se encontramos con una granada No No, no, esa es mentira Esa es mentira Mira cómo llora, muchachos Mira cómo llora Esa es mentira, viejo Sigamos con el servicio Y para adelante Al señor cantor de los más deltas No es piso, no seas malo Chicos No es por nada, chicos No es por nada Pero Como que Este video me gusta O sea Soy gay Y lo cortan, ¿no? Qué asco Con el pata, ¿no? Qué asco, huevo Por agarrar con la placa Entre los otros Se han metido lengua Esperense Hey, Miguel Puta madre Qué gozo, huevo Su truquita Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya tiene que la boca Esa es la boca Y la boca Esa es la boca Esa es la boca Esa es la boca Yo te digo Baila, payasita Baila, perra. Baila como la perra que eres. Qué mierda. Likes para parte dos. Jajaja. Huevadas, eh. Paga la cuenta sinvergüenza. Paga la cuenta sinvergüenza. Para pedir cerveza, si tienes cara. Para pagar...